¡Gracias! Oye, venga ya. Habla ya. Vale. ¿Cómo? Que quiero que te cases conmigo, Soledad. ¿Casarme? Venga, ¿qué me dices? Anda, hace esto, ¿no? Gerardo, de verdad, ¿eh? Pareces tonto. Que yo pensaba que venías a hablarme de otra cosa. ¡Eh, eh, eh! Que lo que te estoy diciendo para mí es muy importante, ¿eh? Yo nunca se lo he dicho a nadie. Ya. Nunca. Ya, pero es que yo no creo que ahora sea el momento. Ah, ¿no? ¿Y cuándo va a ser el momento? Pues no sé, más adelante. Pero no ahora, que faltan 15 días para que venga el americano. A mí el americano ese me importa un huevo. Además, tengo que solucionar el problema con mi hija. Vamos a ver, cariño. ¿Tú no te das cuenta de que cuando le peguemos el palo al tío ese nos va a cambiar la vida? ¿Eh? Pero es que yo no estoy dispuesto a esperar un año, Soledad. Entonces... ¿No me quieres? No, 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 pero... Mira, toda la culpa de esto la tiene el americano ese. Te juro que es que no lo conozco y quiero verlo bajo tierra. Bueno, ya está. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Te prometo que todo va a salir bien. ¿Vos quieres que te diga una cosita? ¿Qué? Que yo ya me estoy arrepintiendo. Pero, Gerardo... Sí, sí, me estoy arrepintiendo. Me estoy arrepintiendo de haberte prestado el dinero para... para alquilar las casas, para comprar las cosas y... para pagar las ajenas. Mira, en cuanto tengas los bolsillos de donde millones se te van a acabar todas las dudas. No lo sé yo. Confía en mí. Mira. Primero, dejamos al americano seco. ¿Eh? Y al día siguiente, nos casamos a los grandes. ¿Eh? ¿Qué me dicen? Que... que no sé por qué, pero... me cuesta creerte, Soledad. Te lo prometo. Te lo juro, de verdad, cariño. Te lo prometo. ¿Eh? Mira. Mira. Justo ahí detrás de los arbustos, hay un tonto muerto. ¿Quieres que lo hagamos en plan rapidito? Pero, ¿tú no querías hablar con tu hija? Ay, pues sí. La verdad, gracias por recordármelo, eh. Que me tengo que... Ya, ya, ya. ¿Eh? ¿Eh? Todos. Gracias.